Indra ha presentado este miércoles su plan estratégico para el periodo de 2024 a 2026 bajo el nombre Liderando el Futuro. En el marco de su Capital Market Day, el presidente de la compañía, Marc Murtra, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han señalado el compromiso de Indra por transformar el mercado de defensa nacional e internacional y convertirse en el Coordinador de Referencia en Defensa, Aeroespacio y Tecnologías Digitales Avanzadas. Para conseguir esta transformación, Indra prevé llevar a cabo una división de su estructura en cuatro grupos, Defensa, Tráfico Aéreo, Espacio y Minsight, donde se integrará el área Mobility. Por su parte, el consejero delegado también ha indicado que la compañía abrirá las puertas a nuevos partners y alianzas. En la presentación, Indra también ha detallado las próximas líneas estratégicas de la compañía, entre las que se encuentran convertirse en referente europeo en defensa y fortalecer la presencia en mercados de Europa Ciental del Este, Oriente Medio y Estados Unidos. En cuanto a sus objetivos financieros, Indra ha comentado que prevé superar los 6.000 millones de euros en ventas para 2026 e invertir más de 3.000 millones de euros en I+, D+, I hasta 2030.